Querida familia verdialera, muy buenas noches. Agradecer a la Asociación Verdialera Antonio Miñán Palomillo por invitarme nuevamente a este acto. Esta vez como presentador de Próximo Un Pregonero. Un pregonero de lujo. Un pregonero que es verdialero y profesor destacado. Con unas magníficas cualidades como docente. Francisco Reina González, más conocido como Paco Reina, nació el 5 de febrero de 1972, concretamente en Somera. Una pedanía de la barriada de la Freneda. Reside en el centro de la capital. Tiene dos hijos, Paco y Rocío, de 17 y 15 años de edad. Actualmente ejerce como profesor de música para coros rocieros. Compone e imparte lecciones de musicoterapia para adultos y regenta una agencia de eventos de música. Sus comienzos en el mundo de los verdiales fueron a cargo de Don Juan Magallana, allá por el año 1979, en el cual se inició con la guitarra y más tarde dejó paso al violín. Fue alumno aventajado. Se forjó como fiestero en el año 1981, el año en el que se funda la banda infantil de Juan Magallana y destacando como un gran violinista desde su inicio. Fiestero que logra tocar a la perfección los tres estilos, con una gran maestría y que por entonces, a pesar de su juventud, su profesor Juan se lo llevaba para ayudarle a impartir clases a los nuevos alumnos. Tras más de 20 años, con su primera banda, cambia de aire para coger el rumbo al estilo de Almogía, siendo la banda del coco de las tres hermanas la elegida para tocar un estilo en el que él se sintió siempre identificado y teniendo como su gran referente en el toque a su tío abuelo, Paco Porra. Con la banda del coto, logra innumerables premios, destacando al menos dos primeros premios en la fiesta mayor de Verdiana. Toda una vida vinculada a la música, en el que cabe resaltar el primer premio obtenido en el concurso anual de Malagueña, celebrado en la Plaza de Toro de la Malagueta, allá por el año 2016. Compone para numerosos artistas y coros. Ha impartido clases de verdiales para más de una vintena de escuelas, repartidas por toda la provincia. Ha fomentado el patrimonio musical y ha contribuido en la expansión de nuestro folclore. Y, por supuesto, ha llegado a los verdiales siempre por bandera. Por todo lo anteriormente mencionado, tengo el placer y el honor de poder presentar, como nuevo pregonero de este año, a don Francisco Reina González. ¿Sí? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Seguro que menos nervioso que yo que hay aquí arriba. Eso lo garantizo, ¿eh? Bueno, pues nada, pues muy buenas noches amigos y amigas de nuestras fiestas más malagueñas. Dicen que eres bien nacido, ser agradecido y en honor a este precepto quisiera empezar esta noche agradeciendo a quienes me han dado la oportunidad de dar este pregón hoy aquí de uno de los barrios más verdialeros de la provincia de Málaga. En primer lugar a la Asociación Antonio Millán Palomillo, a su presidente don Miguel Antonio Torres y como no también quería hacer ofensiva al actual presidente de la Federación de Pandas de Verdiales, don José María Cuenca Rabal. Gran amigo que fue él precisamente quien me animó y casi obligó a dar este pregón. Por otra parte puso a mi disposición todo cuanto pudiese necesitar para estar aquí. Muchísimas gracias José María, muchísimas gracias Miguel Antonio. Cuando hablo o pienso en Verdiales, no tengo por menos que hacer presente a quien despertó en mí esos genes verdialeos que residen en mis venas y me fueron transmitidos tanto por vía materna como paterna. Por la primera, o sea por parte de mi madre María González, que la tengo aquí enfrente, si me permite la expresión, está la saga de los porras, que sin pretenderlo han dejado una de las mejores herencias al estilo de la almohadía. Empezando por mi bisabuelo, Diego González del Forra, quien de forma magistral tocaba la guitarra golpeando tanto la parte de arriba como de abajo de la cuerda, acentuando y armonizando el ritmo bravío a la vez que el sutil de la fiesta. La guitarra de mi bisabuelo la llega mi abuelo José González, fiestero poco conocido al no haber frecuentado en Pandas con la silenidad que hiciera su padre y hermano. Finalmente, la guitarra pasa a mis manos como el mejor legado material de cuando os pudiera recibir, por lo que significa para mí. Esta noche quería hacer no solo mostraros esta legendaria guitarra, sino también tocarla para todos vosotros como homenaje póstumo a mi abuelo y por ende a mi bisabuelo. Así que voy a pedir la colaboración de Cristóbal, si es tan amable. Cristóbal de la Fanda Reince de... ¿Dónde está Cristóbal? Él no esperaba que lo llamase tan pronto. Pues Cristóbal, yo voy a coger la guitarra de mis abuelos y tú al violín y vamos a mostrar un poquito esa guitarra como son ahora. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 La bienvenida de Banolo Coro De todas las copas Son ustedes Niños a saber, señores, de dónde son los fiesqueros del partido de los moras alindan con los choperos. Pero si os parece, vamos a escucharlo. Luis, por favor, pista número uno. Vamos a usar una de esos cortes, de esa grabación del disco del 66 y que lo disfruten, aquellos que no lo habéis podido escuchar, todo una joya. Más información www.alimentation.org de verdad, de esos pedazos tríneos, que era tu madre a los cielos, en mis tiempos de verdad, de esos pedazos tríneos, que era tu madre a los cielos, en mis tiempos de verdad, de esos pedazos tríneos, que era tu madre a los cielos, en mis tiempos de verdad, de esos pedazos tríneos, que era tu madre a los cielos, en mis tiempos de un caldo de cultivo de grandes fiesteros, fue en los moras de aledaños donde se criaron además de los Borra, los Canastos, Juan Rando, Andrés Marito, Salvador Padilla, José Cuchillo y un largo sétera, de grandes figuras. Yo conocí a Paco Porra por su obra ante caso persona, Cosas de la Vida. Mi familia me hablaba de él como el mejor violinista de todos los tiempos, y lo pude ratificar el día que casualmente me topé con un expositor de cinta de casete cuya carátula mostraba su foto con el tradicional sombrero de lazo, portándose un violín en el que decía Francisco González el Porra primer premio de violín. Tan pronto como pude me hice con estas joyas, siendo un crío de poco más de 10 años. Quedé cautivado por la cantidad y calidad de las coplas ejecutadas por este portento del violín. Creo que destaca la cinta de tanto escucharla. En recuerdo mi tío abuelo, Paco Porra, quisiera intentar hacer alguna de sus coplas y para ello voy a pedir la colaboración de la panda Raíces de las Moras, si me lo permite. Subimos nosotros tocando si quieren y ahora yo... Y voy a ejecutar la de las coplas que hacía Paco Porra, o intentar lo mejor dicho. Arriba de la fiesta. Bajo 6 de la banda Raíces de la marea, KOENI makes fours daySI Haranese ĐARRA HLO, la Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Luis, ¿te parece? Vamos escuchando de esos cortes de la pista número 2. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Así que cuando se me encomienda la difícil y respetuosa tarea de dar este pregón, no tengo por menos que esplasmar en estas líneas todo lo que los verdiales han aportado. Si bien es cierto que han sido muchos los alumnos que he tenido a quienes le he transmitido todo aquello que a mi me fue enseñado con anterioridad. También he recibido de ello no solo la satisfacción del deber cumplido y hacerlos pieteros, sino de formar un vínculo de amistad que dura toda la vida. Y eso no tiene precio. Gracias. Cuando enseñas a un niño o un adulto a tocar un instrumento o a cantar le transmite no solo el hecho de aprender una disciplina sino le estás aportando una herramienta muy poderosa que es vivir la música de forma intrínseca, desde dentro y de forma activa con todos los beneficios que ello conlleva Si a ello le sumamos el hecho de ser una actividad grupal esta se puede convertir en una de las mejores terapias para combatir el aburrimiento, el estrés y se me apuran hasta la depresión Digo todo esto por el conocimiento que me ha aportado los centros de mayores donde he realizado musicoterapia primero los centros de la diputación y después en otros privados He podido observar cómo se transforman las personas mayores cuando entonan sus canciones de siempre y es que la música se almacena en un lugar del cerebro que jamás se pierde pudiendo favorecer esta actividad incluso a personas con Alzheimer Como anécdota os cuento, como una señora de uno de los centros que llevo me dijo que cuando se hacía musicoterapia no necesitaba tomar tantas pastillas Yo lo animé a que siguiera asistiendo a música pero a que no dejase las pastillas No quería que arreglar con esa responsabilidad Diso eso, en ese ánimo de irme por la rama tengo que hacer alusión a mis primeras escuelas de verdiales donde cada alumno pagaba sus cuotas mensuales con el afán de aprender un instrumento o poder alcanzar el sueño de formar parte de una banda de verdiales Primero fue en la escuela del puerto de la Torre en el año 86 y después continué mi labor en la estación de Cártama De allí a la Peña Los Lagareños de Pizarra, ya desaparecida donde muchos de los festeros forman parte de la banda de los cafeteras de Pizarra Continué hasta la joya de Antequera donde entre otros tuve el privilegio de conocer a dos entrañables personas, Alfonso Cabello y Juan Gilabero Entonces maestros del colegio rural de la joya Allí impartía las clases de verdiales como actividad transcular Dando como fruto a la banda infantil de la joya Siendo profesor de Valle entonces Juan Navarro Estando en la joya recibí la besita de Manuel Gordillo Un hombre autogenario, acompañado de sus hijos y algunos vecinos Me causó cierta ternura al ver el interés que suscitaba en él El hecho de querer recuperar los verdiales en el Valle de Dalají Decía Manuel, perdido desde antes de la guerra civil Acepté el reto dando luz a la banda Manuel Gordillo del Valle de Dalají De allí ser un festeros como Marina Martín, Juan García Que esta noche está por aquí con nosotros Que a día de hoy siguen enseñando a otros niños Manuel Gordillo fue el primer alcalde de la banda Desde el Valle de Dalají hasta el final de sus días Recogiendo el testigo Paco Rabal, actual alcalde de la banda Paralelamente, también daba clase en Villanueva de Algaira Donde la agrupación folclórica sal, dicho de esa localidad Donde con tesón, constancia y amor al folclore Ramón, Carmela y sus dos hijas, Maricarme y Laura Formaban el núcleo principal de dicha agrupación Si bien es cierto que el fandango cortijero de Villanueva de Algaira Guarda cierta similitud en tiempo y forma con nuestros verdiales Me llamó la atención sobre Manila como estando fuera del mapa verdialero La pasión por los verdiales de esta familia era bien manifiesta Sembrando un nuevo campo de cultivo para la continuidad de nuestras fiestas malagueñas Poco tiempo después, siendo miembro de la Federación de Pandas de Villanueva de Don José Gómez Santiago A quien tanto le debemos no solo los verdialeros, sino los malagueños Por su encomiable labor al frente de la citada federación Se firma el primer convenio con la Diputación de Málaga Siendo entonces vicepresidente de la entidad supramunicipal Sardolóquenlón En dicho convenio se recogía, entre otras, la subvención de las escuelas municipales de Villanueva Marcando un hito en la evolución de los mismos Surgieron nuevas pandas, se reforzaron otras ya existentes Gracias a esta labor divulgativa Sabieron nada menos que 24 escuelas municipales de verdiales en la provincia Entre otras, la escuela municipal de Villanueva de la Concepción Que tuve el honor de dirigir con un rango de alumnos que superaban el centenar Dando lugar a la panda del pueblecillo Esta escuela ha dado a grandes fiesteros Como en el caso de Joaquín Gil, Pepe Joaquín Gil, gran violinista, por cierto, muy buen profesor Pepe, su hermano, que también está aquí esta noche con nosotros Francisco Orsino, un gran platillero Los hermanos Oscar y Diego, guitarrista, platillero Y un largo setero Paralelamente, alternaba la escuela de Villanueva de la Concepción Con el Colegio Rural del Cerro Donde Petri y su directora, con buen criterio, apostó Para que los niños del centro aprendieran los verdiales como identidad propia de la zona Poco tiempo después, a raíz de la propuesta del primer festival de escuelas de verdiales Por el año 2005 En la sede de la Asociación Cultural Cerro Villa del Corcar Donde por entonces yo dirigía un coro rociero Nos reunimos, Miguel Leiva, secretario entonces de la asociación Pepe Antuna, el presidente Y un servidor Donde decidimos que este festival Teníamos que llevar una representación de nuestra asociación Tenimos pocos meses para llevarlo a cabo Reunimos casi todos los niños de la pecanía Valiéndonos también de los alumnos del colegio rural Organizamos los ensayos y finalmente dio su fruto Pudimos sacar una panda de verdial y presentarla a tiempo a su festival de escuelas Siendo Ana María Carrasco la profesora de baile entonces Desde aquí, quiero poner en valor la importancia de las asociaciones en pro de nuestras tradiciones No quisiera pasar por harto mi paso por la peña La copla de Santa Rosalía Maquera Donde un numeroso grupo de niños y niñas lleno de ilusión frescura Y por cierto muy disciplinados Me transportaron a mis inicios como alumno Esta panda, por el contrario a otras La componían más niñas que niños Siendo a las violinistas entonces Benén Marilón Guitarrista Rene Inma entre otras De esta escuela salieron fiesteros que renovaron la plantilla de pandas De cierta veteranía Como el coto de las tres hermanas e incluso la panda de negocio Y es que todas las pandas han tenido que sucumbir al paso de los años Y la consecuente renovación de sus integrantes Ley de vida También fue convocado para dirigir la escuela municipal de Verdiales del Seinmo Donde acudía gente interesada en aprender Desde muchos puntos de la provincia La monitoreo de baile entonces Esa escuela era María José Salazar Hija de José Alcalde de la panda del coto Y por completar el mapa de escuela Y no demorar mucho más en este apartado Sin mantener un orden cronológico Cito las escuelas de Verdiales de Antequera Alorín del Grande Álora La Higuera Matagatos Almojía Las Avermejas Ardales Antigua Peña de Verdiales El Tarajal El Manantial Y etc Por cierto Recuerdo que fue en el año 98 De hecho cuando en una reunión En el Manantial Se decidió ponerle a esta asociación verdialera Antonio Millán Palomillo Haciendo presidente entonces Paco Cuenca Que creo que está esta noche con nosotros Recuerdo que colaboré en ese primer festival De esta asociación Y por capecho de la vida 21 años después Me veo aquí contándolas mis vivencias Han sido 21 años Ya desde aquel día Y paradójicamente 21 escuelas En las que he tenido la suerte de formar A más de 500 alumnos Y sobre todo compartir experiencias únicas y respetibles Que se daban durante los ensayos Y a posteriori En las quedadas que surgían de manera espontánea Bien podían ser en una casa de campo O en un bar Donde echamos un buen rato de fiesta Paco de Lucía Decía en una de sus pocas entrevistas Que el flamenco se puede aprender en academia Con un profesor particular Pero donde realmente se forma la personalidad del artista Es en esos ratos de cuelga flamenca Que duran toda la noche Y suceden cosas extraordinarias Y todo esto se puede extrapolar Al mundo de los verdiales En las escuelas Se forman como músicos Bailaoba y la hora Pero donde se forja la personalidad del fiestero Es sin duda En los ratos de fiesta Entre amigos Sin motivo alguno Más que el deseo de juntarse Y pasarlo bien Hablando de ratos de fiesta Entre amigos Tengo que admitir Que han sido muchos Pero lo más entrañable Para mí sin duda Han sido aquellos Que compartí en casa de Alonso En la freneda En la que llamábamos La fiesta de la primavera Y duraba desde la mañana Hasta alta hora de la noche Alternábamos entre verdiales Flamenco Anécdota Y contaba con Antonio de Campanilla Con Elías Con José María Cuenca Alfonso Trabello Juan Municipal Pepe el Perruquero Salvador Gutiérrez Entre otros Fueron momentos únicos Irrepetibles sin duda Finalmente Quería también hacer alusión A mi paso por la panda Del cotote de tres hermanas Con su incombustible Alcarde José Falazar al frente Viví momentos Para escribir varios libros Entre los que se puede contar Porque todo no se puede contar Evidentemente Quiero citar uno En el que Juan Martín El capitán Entonces componente de la panda Además de crear pandelero Solía bailar Al tiempo que tocaba el pandero Con maestría En esta ocasión Lo hacía con una bailadora De la panda Cuando la bailadora Empezó a hacer una mudanza En la que se agachaba Cada vez más Juan intentó acompañar Haciendo lo propio Y finalmente Juan se agachó Pero no se pudo levantar Terminó la lucha Despierta sentada en el suelo Pero no dejó de tocar el pandero Sin perder el ritmo Todo un maestro Esta panda Me dio la ocasión De compartir Muy buenos momentos Con fiesteros ya desaparecidos Como fue el caso De Andrés Arito Juan González Corto Juan Martín Salvador Canasto Y sobre todo Con mi gran referente En el violín De quien pude aprender Muchas cosas Que a día de hoy Sigo ejecutando Cuando tengo la ocasión Con mi tío abuelo Paco Corra Quizás fue la etapa Que más disfruté En mi paso Con la panda del voto Bueno y ya para acabar Decir que gracias A los verdiales Que además De los buenos ratos Que me han aportado Ha sido el precursor Y motivo de origen Para dedicarme profesionalmente A la música Dirigiendo coros rocieros Escuelas de música Dando musicoterapia En centros de mayores Y organizando eventos En una pequeña agencia Sin más Quería agradeceros Vuestra presencia Y a seguir sumando Muchos y buenos ratos De fiesta Gracias a todos Y arriba la fiesta Gracias 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 Yo quiero darles El honor abuelo a Paco Porque hasta las hormigas Niñosas no se van a hacer Hasta las hormigas Qué gran pregón No esperaba yo mismo Por eso te insistía Vamos a entregar un recuerdo De esta noche Que tengas el cartel Del pregón Gracias 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 Bueno pues nada más Quería simplemente Agradecer La oportunidad que me habéis dado Pues yo creo que hay gente Que lo puede hacer muchísimo mejor Y os había acordado de mí La hormiga Es verdad que los míos La han acompañado esta noche No la hemos invitado Pero aquí estaban también Bueno quería agradeceros a todos Vuestra presencia Yo sé que hay gente que ha venido Desde más lejos Pero a todos Os quiero agradecer Que hayáis venido aquí Habéis dejado De hacer otras cosas Para estar esta noche aquí Bueno y disfrutad también Esta noche de fiesta Que seguro que la vais a seguir disfrutando Gracias a mi madre Gracias a mi hermana Gracias a mis hijos Gracias a mi sueldo también María Elía Al coro del puerto de la torre Que ha venido a mi buena representación A muchas de las cuales De Verdi y Ale Y a todos vosotros Muchísimas gracias Y a disfrutar de la fiesta Muchas gracias a ti En este momento No sé si Paco Cuenta está por aquí Pero recordará Cuando empezamos a dar Clases de universidad De contigo Está por aquí Pues acá de ahí Pues acá de ahí Bueno pues muchas gracias Yo le voy a dar Los trastos A mi amigo Miguel De ella Artífice De una gran noche